Hola a todos, estamos aquí en la parte de atrás del foro de Venga la Alegría. Entregamos, bueno, todavía no hemos entregado, pero ya nos firmó de recibido el documento en donde hace constar que ya se va de viaje nuestra amiga a Cancún. Ella es la hermana de nuestra quinceañera, ¿cómo te llamás? Daniela. Daniela, ¿y tu hermana? Andrea. 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 Si ustedes se acuerdan, tuvimos aquí en el reto y Mauricio Mancera fue el ganador al bailar el balsi, al hacerle una fiesta de quince años. Y yo me comprometí directamente con ella y con todos ustedes, con todo el público, a regalarle un viaje a Cancún. El viaje a Cancún ya lo firmó. En este momento te voy a hacer entrega de toda la documentación completa. Este, y nada, esto es nada más para hacer constar que todo se hizo, que se hizo bien y se hizo a la buena. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. A ti, a tu hermana y no conocen Cancún. No, es nuestra primera vez. Es la primera vez que van a conocer Cancún. Así que, total y plena felicidad. Sí, muchas gracias. Estamos muy agradecidas y pues a disfrutar y a esperar a que llegue el día. Así es. ¿Algo que le quieras decir a tu hermana o a la gente? Este, no, pues que Mauricio es una gran persona. Ni cierto. No, sí, nos va a hacer muy felices a ambas, tanto a mi hermana que cumplió quince años y a mí. Y pues, este, no, pues ahora sí que a mi hermana que lo disfrute porque pues es algo que va a valer mucho la pena para las dos. Ahí está. Cumplimos, misión cumplida. Le entrego documentación y le entrego absolutamente todo. Gracias a una compañía sumamente importante para mí y en este momento también para las hermanas. Gracias a Despegar.com por ser parte de este maravilloso sueño que nos acaban de hacer realidad. Muchas gracias a Mauricio y a Despegar.com. Ándele. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Adiós.